voy a contaros un par de cositas sobre carlos mazón y su gestión de la de la dana que mucha gente dirá pero vosotros no habláis solamente de ultraderecha aquí la cuestión es que la ultraderecha y cuando digo la ultraderecha es una definición un poco maniquea me refiero a que hay perfiles habituales agitadores de bulos de cierto discurso ultraconservador que intenta por todos los medios a rimar el asco a su sardina aprovechando las crisis los desastres y todo lo que estamos viviendo no de hecho cada día estamos desmontando prácticamente cada día estamos desmontando bulos noticias falsas y largo etcétera y estos relatos que se están manejando desvían mucho la atención de la realidad de los datos de lo que realmente está pasando y una de las cuestiones que ha pasado es que la alerta que como sabéis la alerta que reciben todos los móviles que por cierto hemos recibido una hoy la alerta llegó el 29 de octubre el martes cuando llegó la dana la alerta llegó a las 8 y 11 8 y 12 minutos aproximadamente a todos los móviles para cuando la alerta llegó el agua ya cubría las cabezas de muchísima gente es decir llegó bastante tarde y los motivos de que llegara tan tarde se han estado especulando de muchas formas no de que lo que ha podido pasar por lo visto lo que ha pasado bueno pasaron dos cosas por un lado que la consellera que ahora diré la consellera de justicia salomé pradas parece que tenían muchas dudas parece que tenían muchas dudas estos datos de dónde han salido por cierto como sabéis a las 5 de la tarde se reunieron la el cecopi que es la el organismo este de emergencia donde se reúnen todos los técnicos donde se reúnen los políticos y toma una decisión sobre lo que hacer vale en este caso el 112 que digamos el organismo que tú le tienes que decir que envíe la alerta no que es el organismo el servicio encargado de las emergencias está privatizado de hecho en la comunidad valenciana que está privatizado se encarga la empresa y el union y de servicios por esta empresa estuvo ahí en la reunión ha declarado que la alerta se envió tarde por varios motivos el primero que la consellera salomé prada la consellera de justicia tenía un montón de dudas que no paraba de salir dentro de la reunión que la reunión empezó a las 5 y sobre las 7 de la tarde ya estaba encima de la mesa que había que enviar una alerta y también se planteó encima de la mesa se planteó la posibilidad de confinar a la gente de tomar diferentes medidas entre ellas utilizar el sistema es alerta que la consellera dijo que hasta las 8 ella no era consciente de que podía tomar esa decisión pero eso parece ser si los datos y la información que ha dicho esta empresa son ciertos parece que son mentira que eso no es así que a las 7 de la tarde ya estaba esa posibilidad sobre la mesa pero que la consellera no sabía qué hacer que tenía muchas dudas que estaba entrando y saliendo de la reunión sobre todo parece parece ser que hubo muchísimo debate con el tema de qué texto enviar es decir que qué mensajito enviar a la gente así que fuera más llamativo menos llamativo más dramático menos dramático más suave menos suave hoy en día ya sabemos el mensaje que se envió que de hecho como no me lo sé de memoria obviamente lo voy a leer por eso todo para la gente que fuera de valencia el mensaje que se envió es alerta de protección civil por las fuertes lluvias y como medida preventiva se debe evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de valencia estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales todo eso mientras el agua estaba arrasando ya varios municipios vale eso eso para empezar de hecho la emet ya avisó a primera hora del martes del peligro que se avecinaba y llevaba ya varios días avisando de que se venía una gorda eso por un lado el hecho de que la consejera no supo tomar una decisión y lo siguiente que pasó y eso ya lo sabemos todos y todas es que carlos mazón llegó tarde llegó como a las siete y media de la tarde qué pasa que llegó yo que explicárselo todo otra vez de vida está pasando esto hay que tomar una decisión y finalmente como ya todos y todas sabemos a las 8 y 11 8 y 12 se envió el es uso dicho mensaje esas dos horas fueron cruciales fueron cruciales para haber podido salvar vidas salvar vidas vienen materiales para haber podido movilizar algún tipo de emergencia es decir todo llegó muy tarde la reunión en mi opinión ya se convocó tarde pero bueno a las 5 de la tarde todavía había tiempo viendo lo que estaba pasando de hacer algo de hecho luego lo veremos más adelante la confederación del júcar ya lanzó la confederación hidrográfica del júcar a través de su presidencia ya avisó a las 12 a pesar de que no era su competencia ya lanzó un primer aviso de oye que el agua que hay aquí no es la que debería ya lanzó un primer aviso y aún así no se toma una decisión hasta ocho horas más tarde evidentemente no se tomó antes ninguna otra decisión nada más que los ayuntamientos que se lanzaron ya los ayuntamientos de los municipios más afectados que sí que empezaron a lanzar avisos etcétera pero se tenía que haber atajado antes y el motivo principal el motivo principal ha sido que se llegó tarde y las dudas y luego evidentemente hay otros más motivos el hecho de que no habían técnicos nombrados capacitados para esto desde la administración pública que ese mismo día carlos mazón nombró al director de interior porque no había nadie nombrado que esto se dice poco no había un equipo técnico nombrado falde estaba por nombrar no había un director de interior un director que se encargará de las emergencias y cogen ahí nombran a un tío que la máxima experiencia que tiene es ser experto en festejos taurinos que no sabe ni idea del tema ni tiene experiencia que mucha gente dice joder a mí mira yo el partido popular sinceramente me la trae al pairo aparte de que no soy de derechas no me considero de derechas el partido popular caca pero la lógica me dice que un partido político que es uno de los más grandes de europa creo que es el segundo o el tercero o el cuarto cuando está en el top 5 por número de militancia joder de verdad no hay nadie mejor para poner para nombrar para dirigir no es nadie mejor sí claro que lo hay claro que lo hay hay gente válida en el partido popular para trabajar para hacer las cosas bien para gestionar hombre la lógica me dice sin ser sectario que sí que tiene que haberlo en algún sitio tiene que estar pero el problema de estos partidos grandes es que muchas veces van por amiguismos por enchufes por nepotismo por dejadez porque tú me debes esto yo te debo lo otro a veces no es ni siquiera la ideología lo importante que bueno que eso también ayuda a veces es una cuestión de inoperancia de que de que ciertos partidos políticos ya no sirven para estar donde están porque yo conozco gente del partido popular que lo hubiera hecho mejor yo conozco a concejales de partido popular alcaldes y a gente muy currante en el partido popular de verdad chicos y chicas del chat conozco a gente muy currante del partido popular que lo hubiera hecho muchísimo mejor y ni siquiera tienes de hecho ni siquiera tienes que nombrar a alguien del partido para un puesto así su cargo de confianza ya sabemos lo que pasa con los cargos de confianza pero hostias no había nadie nombrado luego este señor por algún motivo que nadie entiende llega tarde evidentemente eso atrasa toda la reunión luego la otra que no se aclaraba para ver qué texto enviar y encima se envía un texto súper tranquilito y tal cuando estaba la gente ya muriendo entonces claro aquí hay muchísima tela que cortar con todo esto pero cuanto más datos tenemos más vemos que esta gente le pilló la el desastre con el pie cambiado y sin hacer lo que sin hacer su trabajo que para lo que estaban ahí y la consellera coge y dice que claro que es que no sabía que ese sistema existía claro que lo sabía de ser cierto esto claro que no sabía presuntamente estaría mintiendo presuntamente no lo sé pero si esto es cierto estaría mintiendo y luego lo que habéis comentado por ahí el 112 evidentemente no estaba preparado para esta catástrofe y ya no solamente porque esté privatizado es que aunque esté privatizado si tú avisas con el tiempo que toca se prepara se puede preparar perfectamente pero si además está privatizado que eso normalmente y en mi opinión hace que vaya a funcionar peor porque la plantilla estarán recortada estarán unas condiciones laborales peores etcétera si además de eso no le das tiempo para prepararse porque claro cuando 112 cuando se decía una catástrofe hay otros protocolos pues el que está el que libra hoy por la tarde se viene a los que están aquí hacen horas extra y en muy poquito tiempo puedes duplicar plantilla de repente puedes tener a gente importante pero claro si no le da tiempo cuando tomas la decisión de hacer algo la gente ya está colapsando las llamadas y de hecho eso pasó que el 112 se colapsó es decir el hecho de responder tarde hizo que todo lo demás fuera detrás incluyendo la respuesta del gobierno central incluyendo todo y eso es a lo que habría que poner el foco en la inoperancia del gobierno autonómico para esto a la que evidentemente se pueden añadir muchas más cosas protocolos de emergencia ineficientes o caducos materiales caducos o sin actualizar etcétera protocolos o medidas sin presupuesto o sin servicio o sin responsable nombrado y un montón más de cuestiones que es que deberían investigarse deberían investigarse debería abrirse una investigación y ver qué ha pasado y que caiga el que tenga que caer y punto que caiga que tenga que caer y yo lo he dicho muchas veces y pedro sánchez o alguien del psoe o del pp de quien sea tiene que caer no tiene que dar explicaciones o tiene que ser juzgado que de verdad que adelante que aquí yo cuando nos intentan vender la burla de que aquí nos casamos todos con pedro sánchez que ha descubierto no lo dicen mucho de las que soy los perros de pedro sánchez y ese señor de verdad en fin es que me parece increíble es que me parece me parece increíble hace increíble yo por mí como si pedro como si no hubiese motivos para que pedro sánchez se fuera se fuera al carajo a mí no me da de comer nadie ningún político me da de comer a mí y a mí ni a nuestra asociación y ahora estáis subvencionados y la por la banda de los comunes pero bueno que no me quiero desviar del tema la cuestión es que hubo una reacción tardía por inoperancia por inoperancia y por inutilidad sucinta y desviar el foco en casi cualquier cosa que no sea eso me parece en cuanto menos que falso totalmente falso totalmente falso por estoy leyendo por el chat es muy fuerte lo de que pedros paga por defenderlo pero si yo no defiendo a pedro yo yo defiendo del gobierno central lo que considero que yo tengo que defender yo he llegado a defender aquí incluso gente de extrema derecha cuando he considerado que si le ha dicho algo o se ha mentido sobre sobre esas personas al final a mí esto de generalizar de etiquetar de señalar a mí me va lo justo menos en twitter donde vamos a todos amachetados pero yo siempre intento de verdad intentar entender a la gente de hecho en mi trabajo de entender a la gente pero hay algunas cosas que de verdad la cantidad de satúl pero tú visitas los perfiles de los que habitualmente traemos aquí de gente del espacio ultraconservador y es que la culpa de todo de pedro sánchez pero encima por unas mentiras que no tienen ningún sentido y es como a ver yo puedo entender que hay cierto margen que es debatible pero que el 70 por 80 por ciento de la responsabilidad la tiene el gobierno de mazón me parece que vamos que es hay poco debate ahí o sea que se investigue pero evidentemente para mí esa es mi opinión hay poco debate